¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo reparar el acceso rápido de Windows 10, ya que es un video que varios usuarios me han estado pidiendo debido a que tienen problemas. Entonces el acceso rápido lo podemos encontrar en nuestro explorador y vamos a darle solución a los siguientes errores. Uno es cuando nos muestra el error de parámetro incorrecto, es decir que queremos anclar alguna carpeta o algún archivo y nos dice que el parámetro no es correcto. También vamos a solucionar errores de no poder anclar o desanclar carpetas o archivos al acceso rápido y vamos a darle solución cuando nuestro acceso rápido se encuentra estático, quiere decir que no nos deja modificarlo y algunas veces desaparece lo que tiene dentro de ya sean carpetas o archivos. Entonces es un video muy sencillo y muy rápido, así que vamos a comenzar. Como primer paso vamos a dirigirnos a nuestro menú de inicio de Windows 10 y vamos a escribir la palabra CMD. Nos va a encontrar el símbolo del sistema, vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador, lo cual nos va a abrir la siguiente ventana del símbolo del sistema, en donde vamos a escribir un comando, el cual yo se lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que únicamente lo copien y lo peguen y sea mucho más sencillo para ustedes. También pueden escribirlo directamente viendo el video. Y bueno, antes de escribir el comando vamos a recordar que todo lo que tenga contenido nuestro acceso rápido, por ejemplo si yo tuviera anclada una carpeta del disco local C, esta carpeta se eliminaría y nos dejaría nuestro acceso rápido como lo teníamos cuando hicimos nuestra instalación de Windows 10 por primera vez. Así que dicho esto vamos a proseguir con el comando. Vamos a comenzar escribiendo la palabra DEL, de DELETE, vamos a poner un SLASH, ponemos la letra F, SLASH, ponemos la letra Q, vamos a escribir un símbolo de porcentaje y vamos a escribir la palabra APP DATA. Ponemos porcentaje nuevamente, ponemos un SLASH invertido, escribimos Microsoft, ponemos un SLASH invertido, escribimos la palabra Windows, ponemos un SLASH invertido, ponemos recent, un SLASH invertido y ahora vamos a poner la palabra AUTOMATIC DESTINATIONS. Ponemos un SLASH invertido y finalizamos poniendo un símbolo o el asterisco para poder eliminar todos los carpetas, archivos o documentos que se encuentren dentro de esta carpeta que se llama AUTOMATIC DESTINATIONS. Vamos a dar en la tecla ENTER y si se ejecuta correctamente nuestro comando no nos va a mostrar nada en lo que es el símbolo del sistema, por lo que quiere decir que ya se eliminaron todos los archivos. Una vez que vayamos al acceso rápido no vamos a ver los cambios todavía hasta que hagamos el siguiente paso. Vamos a cerrar cualquier ventana que tengamos abierta, excepto la del símbolo del sistema. Nos vamos a ir en nuestra barra de tareas y vamos a darle clic derecho, nos vamos a ir al administrador de tareas y en el administrador de tareas vamos a buscar la aplicación que se llama Explorador de Windows. Vamos a darle clic derecho a cualquiera que encontremos y le damos en reiniciar. Si tenemos más de un proceso con este nombre vamos a darle también clic derecho y en reiniciar. Y listo, cerramos nuestro administrador de tareas, podemos minimizar o cerrar también el símbolo del sistema, abrimos el explorador de archivos y como pueden ver en el acceso rápido ya no encontramos ninguna carpeta o documento que tuviéramos anteriormente más que las que venían por defecto que son las de escritorios, descargas, documentos e imágenes. Y bueno, una vez que hayamos hecho esto, si no les sirve, prueben también reiniciando con lo que es su sistema operativo o su equipo y una vez que inicie nuevamente ya podrán ver los cambios y los dejará anclar o desanclar carpetas nuevamente al acceso rápido sin mostrarles ningún tipo de error. Gracias por ver el video. Y bueno, si el video te gustó pues dale like, compártelo y también suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Bueno, sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo.